Ahora, empecemos. La Q o la E en ese matchup? Puedes ambas en este matchup. Puedes ambas realmente. A mi me gusta más la Q. Depende, si veo la Riven muy boba, me subo la E, pero sí, prefiero generalmente la Q. Y en el resto de matchup, la Z. Me subo la D a level 1. O sea, la tienes que pulsar en base y así te la maxias. Vale. Pues por ahora bastante cómodo, ¿no? Vamos a ir colocando el tentáculo por ahí. Un momento de desear buen provechito a todos, ¿no? Porque... Sabéis que este es un matchup que me gusta mucho. Me tengo muy dominado. Ay, Riven, ¿te crees que soy nuevo, eh? ¿Te crees que soy nuevo? Ay, no. He perdido muchos minions aquí, eh. Muchos, muchos minions. Voy a subir a level 3 para poder tradear un mínimo. Porque es que así no puedo jugar la partida. Perfecto. Y ahora, pues, estar aquí. Hostia puta, eh. Vale. Se tira para atrás. La Riven parece aceptable. Dios mío. Estoy jugando muy mal a farmear, eh. Muy, muy mal, gente. Cuidado que Ekerin puede estar por arriba y la Riven lleva ignite, eh. Me la puede liar mucho aquí. Vale. Mi Q se reserva para el gordete. Muy claro eso, eh. Ahí está. A ver, también estoy teniendo mala suerte, gente. Estoy teniendo mala suerte. Y no se me pueden quedar todos los minions en zona de vida. Todo el rato. Sí, sé que Ekerin está por ahí. Vamos a... ...matermo guard. Bueno, me saca mucho farmeo. Es que no estoy jugando bien. La fase de líneas. No puede ser, gente. No puede ser. No puede ser. ¿Habéis visto cómo se ha movido ese minion justo? Ahí no nos echamos insta pa' atrás. Porque entonces puede sospechar. No podemos, eh. Vale. Pues estamos bien aquí jugando a farmear. Creo que nos vamos a hacer Tabby de primer objeto. Creo que sí. Va a ser la mejor opción. ¿Por qué debemos preocuparnos por cosas así? Sí, cuando tenga 1100 me voy por base. No necesitamos daño para matar a Riven. Con daño base podemos matarla. Vale, perfecto. Repito, cuando tengamos 1100 nos vamos a insta ir a base. Da igual cómo esté la línea, cómo esté todo. Y gastamos TP. ¿Por qué? Porque tenemos TP. De ventaja. A base, gente. La línea se nos ha quedado mal. Da igual. Da totalmente igual eso. Totalmente igual porque nos vamos a vaquear. O sea que... Y vamos para la top lane. La Riven va a intentar pushear. Lo va a tener jodido. Y ahora básicamente va a perder minions por cojones. Y sé que ahí mis Rillibust. Ahora están flameando a su jungla. Vale, perfecto. Vale, vámonos a base. Sacar una placa que es inviable, así que... Y ahora mismo los papeles acaban de invertir totalmente. O sea, yo ahora tengo la dominancia de esta línea. Totalmente. Necesitemos... Dama Barbuda, Naga Kei Paulos. Los nombres no importan. Puede pegar al Baker level 1. No tiene flash. Ay, Dios mío. A ver. Yo no puedo... Romear, así que... Vale. Ahora totalmente cambia la línea. Tenemos posibilidad de kill. Ya la Riven no tiene dominancia. Podemos ganarla 1 para 1. Depende también de que no fallamos nuestras habilidades. Así que veremos a ver. El 1 para 2 es bastante viable, eh. O sea que... Vamos a colocar el setup de tentáculos e intentamos matar 1 para 1 o 1 para 2. Tenemos el potencial. Vale. Colocamos ese tentáculo. Bastante clave. Y ahora... Ya empieza a temernos, eh. Uy, la Riven. La Riven se está dando cuenta, eh. Lo que os digo siempre. Intentemos meter la Q antes de meter la E. Ahí, ahí está, ¿veis? Ahí está. Por eso lo digo. Ok. Puedo aquí. Perfecto. Perfecto. Perfecta, eh. Vale. Aquí ahora tenemos varias opciones. Nos vamos para base. O nos quedamos. Voy a votar por quedarme. Oh. Bueno. Vamos a apoyar a Lekheim. La Kali que está jugando de puta madre. Así que... Perfecto, perfecto. Te agradece. Vamos a defender el tentáculo. No se espera. Que no tengamos la E todavía. Ahí no. Ahora sí que me quiero hackear. Vale. Acabará de perder la Q. Ahora va a ser. Vale. No conseguimos kill, pero tenemos Prío. Vamos a tope. Vamos a tope. Vamos a tope. Vaya traves. Madre mía que le está metiendo a la Kali. Bien frescos. A ver si el Draven mata. Y ya la partida la tenemos prácticamente ganada sin hacer nada. Simplemente aguantando el Ignite en early y ya está. Y viendo el primer gankeo de Ekheim en top lane que nos iba a salir un poco mal. Porque el 1 para 2 era muy fácil ahí. La Kali va volando. No veo a Riven. No creo que romé, pero... Ah, Draven acaba de matar. Esta partida está ganada. Qué curioso, ¿no? La anterior. Nos la pierden y... Y esta está ganada sin hacer prácticamente nada. A ver si conseguimos una solo kill. Sería chulo. Es que la Riven no quiere pelearme, también te digo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí había solo kill antes. Aquí había solo kill. Casi me gana por el puto Ignite, tío. Vale. Tenemos daño de sobra. Lo ha hecho bien, ¿eh? Ahí lo ha hecho bien la Riven. Me ha metido el combo muy rápido. Pero esto lo juego bien. Pero bueno. Necesita el Hell top. No, no hace falta. Le aguantamos y le auto-scalo. Que flipas, o sea que... Y contra Vegard yo no puedo jugar. Creo que ahora que no tiene Ignite quizá podemos matar. De esta manera es que dura la vida de Toblin, ¿no? Cada uno jugando. O sea, en Eclipse la Riven. Se va a hacer Hydra yo creo. O cuchilla. No lo sé. Yo digo cuchilla. Vale, le gastamos el dash ahí fácil. Quiero la R. Eso sí. 19. Buah, es que me falta mucho, ¿eh? No podemos diviar, ¿eh? No tengo R. Buah, he fallado la E. Bueno, quizás si podemos. Sí, va, nada. Nada, eso ha salido la torreta. Es un normal esta pava. Full play. Qué mal la ha jugado, ¿no? La Riven. Y qué bien la ha jugado la Kali también. Madre mía, la experiencia Toblin, ¿eh? O sea, hemos ganado sin hacer nada, gente. ¿Qué es esto? Ahí viene el Ecarim. Matamos al Ecarim. Sí, hacemos algo. Sí, más. League of Legends es un juego tan diverso. Unas veces juegas bien y pierdes. Otras veces juegas mal y ganas. Y otras veces no haces nada y ganas. Bueno, la magia del LOL, ¿no? Es que ha jugado fatal. Sí, o sea, esta partida es exactamente igual que la anterior. Un gapeo, una diferencia de sector agropecuario enorme. O sea, es que es increíble. O sea, literalmente ese jungler es una basura. También hemos ganado todas las líneas, ¿no? Porque, no sé. Nuestro jungler tampoco es que haya cargado la partida como el jungler anterior. Pero claro, si cada vez que gankearle Ecarim se muere la gente, pues algo mal le estás haciendo. Cuidado que ahora tiene Ignite y R esta pava. En 30 segundos me puedo pegar con ella. Me echo más armadura. Perfecto. Quiero la solo kill, gente. Este juego es bueno con Riven igualmente. Aunque ahí se caga encima en el diveo. Toma, diveado, mi pana. Toma solo kill, gente. Toma solo kill. Diveadito, mi pano. Tarde o temprano iba a llegar. Así que... Tira torre y me arriesgo a la muerte. Puede venirme, Veigar. No, está en medio. Nada, nada. Me callo. Vámonos. Sí, con Ignite y todo. Aquí ha sido un... Pues bueno. Es que a lo mejor, fin. Soy counter de Riven. Fin. Me he tepeado solo para este Geraldo. O sea... Creo que si la Riven se llegue a hacer cuchilla me hubiera ganado fácil, pero... Por algún motivo se está haciendo la Hydra. Esta es la primera lección. Así que bueno. Happens, sin más. Esto es mío, Riven. Oye, coño. Ooooooh. Ooooooh. Hermoso, ¿eh? ¡Boom! En la cara, Riven. Qué gusto ver a un Veigar morir dolorosamente. Sí, la verdad es que sí. La Riven ya está desesperada, ¿eh? Esa jugada ya... Uf. Uf. Vale. Guantelete. Nos hacemos ahora... La... 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 No sabe hablar, gente. El... El Sterak. Qué coincidencia. 4-18, pero como en la partida anterior. Sí, pero al revés, ¿no? Increíble. Muy increíble, la verdad. Me puedo hacer uno para dos. Que no importa mucho porque ya la partida está entopeada, pero puede servir para... Quieren matar a Riven. Vamos a por Riven. Yo quería asistencia. Bueno. Soy un Alpha. O en verdad soy un Omega. No, Sigma. Sigma Tenu. Vale. Vamos a intentar tirar esta torreta, ¿no? Creo que incluso es más viable que me haga Fullbreaker. Eres lo que tú quieras ser, bebé. Sí soy. ¿Puedo ser un doble elefante telépata de guerra? Puedes. Ok, ok. ¿Alguno ha visto el clip este de Hora de Aventuras? De... Del Jake el perro diciendo... Soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. Y de repente le caen de hostias. Increíble. Ya las series no se atreven a hacer cosas como antes, ¿eh? Ahora hay mucho miedo a... A cancelaciones y cosas de esas. Puede ser un psicópata que se maxee al WDW primero. No, eso nunca. Vamos a ver si tiramos esto. Mira, ahí hay un Ekarin. Pero no tienes jungla, mi bro. Me van a venir todos, ¿verdad? Ahí está. A ver. Sin el Sterak... Me da el botón del pánico ese señor... Y desaparezco. Así que es normal. A ver, esta muerte es un poco my bad, ¿no? Es que es como la partida anterior, ¿no? O sea, ya estoy un poco brainfk. Si es que está ganada, haga lo que haga. Increíble, el Draven. What the fuck? What the fuck? Pues la vida del top, tenu. La vida del top. Sí, literalmente esto es la vida del top. O sea, es que... Es que... Me cago en todo. Me he perdido ese Karim name. ¿Ayudamos? ¡Dios! Pedazo de ayuda. Estoy relevante para la partida, gente. Como el Ekarin. El Ekarin también. O sea, el Ekarin. Como el Morde. El E-Morde también. Súper relevante. Hostia, el Draven se ha muerto. Vamos a... No, vamos a matar a Riven. Hasta que no tenga estera... Soy objetivo de Veigar, imagino. Cuando esté a poca vida. Lo cual es lamentable. Porque... Tiene que matar a otras personas. Pero bueno. Imagino... Imagino que no será tan bobo. Aunque si sigo spliteando... Quizás sí, eh. Quizás sí. Quizás sí es bobo. Lo que me da a pensar... Worth it, ¿no? Hostia, viene alguien aquí. Qué bobo. Madre mía. Nada, estaba viniendo todo el equipo. Y hemos biteado bien. Y encima se han tirado por el portal. O sea... Increíble. Bueno. Worldplay. GG. Bueno. Thing up. Que flipas. Una vez más. sheriff. Ya. Lo que nos llevamos a ver. Futures. Gracias por ver el video.